ya ya está y vinimos a grabar un entreno porque yo quiero que vean mis habilidades solo aquí quizás no lo bota y las chistes me hacen con las regalías que me haces vos vos me las pedís y fíjate que son de un como te puede decir como de un material bueno si quedan apretadita y si no se bajan los que me regalaste de primero esos si me los acabé te acuerdas que me regalaste eso lo tengo ahí guardadito que solo va a tener importantes pero me gustan estas calcetas pero fíjate que me cuesta para ponerme no estiran y que la pata mía es muy ancha soy bien tamaludo ya me vas a tener que conseguir otro ya me regalaste como cuántas partes de calcetines como 4 4 me regalaron yo tengo mi patrocinadora oficial Erika Granados ya vamos a decir a los cuantos likes para que la Erika me regale así de verlo el apoyo que uno tiene en los escritores pues si no pero es que ya no me tienes que regalar calcetines hoy un par de tacos ya se le acabaron baratillos te van a salir porque yo solo de 120 uso 120 pesos Erika pues si poquito un amigo que tengo yo me regaló dos pares de un solo y los tacos son buenos porque son originales pero como aquí por el terreno de juego no duran y todo sucio los ando porque como viene a entrenar miércoles no lo la ves y se los preste a un amigo ya los ando listos ya de aquí pero también en los tacos a lavarlos muchos más se me rajó a lavarlos muchos dicen que fíjate que aunque sea unos usaditos comprame ahí en el ceibillo en el no haber más de unos 20 pesos pues si vaya a los cuantos likes tiene que llegar este vídeo para que vos me compres un par de tacos ahí en el ceibillo de 20 pesos usados pero son originales 150 porque a los 150 likes y si llegan a los 150 likes yo te los compro Erika te los compro si llegan a los 150 likes y vos no me lo llegas a comprar te voy a poner mal con todos mis suscriptores que todos me quieren a mi a los 150 a los 150 likes que llegue este vídeo y vamos a grabar cuando vayamos a comprar los tacos ay dios a 49 likes fíjate que no hay unos que llegan vamos a grabar al ceibillo porque en el ceibillo yo tengo un primo que ha comprado tacos tacos así usados y son tacos de marca y salen buenos 150 likes fíjate que me alegra 150 likes y fíjate que no está tan lejos para lograr ya ha llegado ya a mí está aquí eso y se lo voy a enseñar a los suscriptores para que den el like cada like que den ellos es como que me cada like que den que cada viejón es como que me esté donando probablemente una cora cada uno ajá por ahí así ahí está 150 likes y le compramos los tacos al loro y los vamos a grabar al ceibillo si y compramos tres piezas de pollo también y está bueno porque no me puedes andar aguantando hambre y nebería también la nebería vamos a volar a ver 150 likes vamos a ver y con tacos niclitos más niclitos ahí están ya todos bueno no 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 aquí no le hagan caso que acá en la cancha vienen drogos si tienes delincuentes no le presten atención pero está el primer delincuente ahí están ya eso es lo malo y andártela fumando verde jajaja puro chau puro chau ahí están los admiradores ahí vamos a ver para arriba para abajo para arriba para abajo para abajo para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo ahí está ahí está vamos a empezar el entreno verdad yo le voy al que gane porque verdad siempre elijo al que no gana entonces uno que solo le gusta ganar ufff que es el portero porque estoy itc que esta con el medio al peronero pero por acá también va puedes por hacer disculpemos las palabritas ya matan cristoforo mirando los del plus también los 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La lleva David Tejada Va Suárez Mentiras, Kevin se llama Le va Pipi el del plus Jonathan Y llega Kevin Le toca a Javi La agarra Fidel La lleva Cusa Mentira, se llama Arnulfo Y el no se como se llama Ahí va el loro Con pecho se baja En los latrotitos Por donde están apareciendo ahorita ¿Está viendo? Estras vitro Estras vitro Ahora si se saca esa pelota Bueno Ahí va Tiro de esquina Cerquita, cerquita, cerquita Ese es Pinocho El de anaranjado Para que vean Para que vean Ahora si Así voy a brincar Miren Va a sacar el Pipi El de La de Jonathan Y le Tira un baño Un baño Uy fíjense que mira bien Bien radito Mejor así 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 Tira, tira Tira, tira Va para Zorra La lleva Gina Gelada a Kevin Y Allá Pipi Ahí va Pipo Esos Pipo Corra, corra Pipo Eh ¿Te caes? 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 Eh,ón. ¿Te caes? ¿Te caes? ¿Pues? ¿a dónde? ¿Te caes? ¡No se caehemgo! Puede Unεν Went ¡Vamos! ¡Eso! ¡Que el está pasando por ti! ¡Chao mi aborri! ese que va a entrar ahorita es bueno puede jugar ay yo no aguanto los sentidos te gusta como graba ahí va el primo que está haciendo David Tejada que está haciendo David Tejada y así es como están 0-0 ahorita el marcador va el saque de pipí hacia él que no sé quién es la garra tafil David, ¿verdad? este la lleva Don Fidel se la da a Noé y se la pasa a Kevin y ya vemos ay Dios y no la logró bueno, en el siguiente video entonces vamos a dar el resultado de cuánto van a mediación ¿verdad? porque ya se acabó el video vamos con nuestra vamos con nuestra